Buenas tardes a todos, la verdad que con los trabajadores y sindicatos llegamos a un acuerdo salarial que van a recibir un premio en febrero de 1200 pesos, en marzo de 1000 pesos al básico y en julio de 800 pesos al básico, sujeto a las tasas que se tratan en el Consejo Deliberante. Esto vamos a dejar plasmado en la Secretaría de Trabajo de Pergamino el día lunes. ¿A qué hora? 11 de la mañana, así que por lo menos tenemos solucionado el problema sindical que teníamos el conflicto en la municipalidad y vamos a hacer esto, el aumento va para la planta de empleados, no para la de directores, no para el ejecutivo y tenemos una propuesta del bloque del Consejo Deliberante del Frente para la Vitoria, reducirse la dieta 5 puntos, ¿no? No, de 2 sueldo y medio pasarlo a 2. De esta forma podríamos llegar a pagar esto que está pretendiendo el sindicato municipal, quedarían canceladas las horas estas, nada más que las necesarias. ¿Va a existir un control con el tema de las horas estas? ¿Va a existir? No, 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 vamos a hacer con los directores míos, vamos a hablar esta semana que hay que reducir al máximo las horas estas y no nos podemos llegar a pagar la propuesta que tenemos hecha. De los trabajadores sindicales que, bueno, también aportan un poco de sensatea a la cosa y bueno, también decirles que esto se llega siempre en beneficio de no solamente los empleados municipales sino de la ciudad de Salto que es la beneficiaria de todos los servicios que tiene el municipio y merece, por supuesto, tener un servicio acorde a lo que es nuestro pueblo. Así que agradecerles a ellos y bueno, ahora se va a firmar el lunes y se va a elevar inmediatamente al Consejo Deliberante porque forma parte de lo que es la ordenanza fiscal impositiva y presupuesto que elevó el Departamento Ejecutivo. Así que eso es parte integrante de lo que es el proyecto del Intendente. ¿Qué pasa con el presupuesto, Intendente, con este aumento? El presupuesto era como lo habíamos elevado nosotros en este mismo aumento. Después vamos a ver la alternativa de la oposición que el presupuesto presenta. El presupuesto va a bajar para hacer esta modificación, obviamente, porque esto sí es un acuerdo a la que se llega con los representantes de los trabajadores municipales y luego, con posterioridad, va a ser elevado para que sea tratado. Obviamente que es el Consejo quien finalmente aprueba o desaprueba lo que se conviene acá entre el Departamento Ejecutivo y los representantes de los trabajadores.